¡Es un helicóptero! ¡Es un helicóptero! ¡Nos van a matar! ¡No, no van a matar! ¡No hablas así! ¡Toma! Se concedió bien la vista. ¡Párenlo! ¡No lo deben escapar! ¡Defengan a esa maricada! ¡Párenlo! ¡Hagan lo que tengas que hacer! ¡No, no! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca, mi vida! ¡Nunca! ¡Retira! ¡Retira! ¡¿Quién es esto, cabrón?! ¡¿Quién es esto?! Nos está disparando. Vendremos a arrodillar y llegamos por el otro lado. No se tiene que preocupar de nada, mi vida. ¡De nada! ¡Deténganlo! ¡Pase lo que pase! ¡No deja que se escapen! ¡Copiado! ¡Mírame! ¡Mírame por ahí! ¡Mírame a él! ¿Qué pasa? ¡Peña, qué pasa! ¡No tengo muchas ideas! ¡Lo tenemos! ¡No se mueve! ¡Felic! ¡Vamos, Feli! ¡Felic! ¡Felic! ¡Copiado! ¡Felic! 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 ¿Qué, cabrón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Cabrón! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Cabrón! Se quedó sin balas. Podemos atraparlo vivo. ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión. ¿Qué, cabrón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Dale, plomo. ¡Cabrón! Capitivo, mantengan posiciones y patrullan otra vez. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!